Estas creativas personas traen a nuestros personajes favoritos al mundo real. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el Top 10 de Cosplayers más famosos. Para esta lista estamos viendo ídolos del cosplay, que son conocidos por vestirse con personajes de ficción en diversas convenciones. Número 10. Myrtle Sarosa. Aunque comenzó su carrera de cosplay a la edad de 14 años cuando ganó múltiples premios en su país natal, Filipinas, la carrera de Myrtle Sarosa no explotó de inmediato. No fue sino hasta después de su victoria en la competencia Pinoy Big Brother Teen Edition 4, que comenzó a llevar al mundo del cosplay a un nivel internacional. Desde entonces, Sarosa se ha dedicado a ayudar a otros al convertirse en jueza de Cosplay, la primera competencia de esta temática en Filipinas. ¿Todavía no estás convencido de su credibilidad? También es la presentadora oficial de Hero TV, una red que presenta el anime japonés con doblaje filipino. Número 9. Marie-Claude Bourbon. Para ser tomada en serio como cosplayer, debes diseñar tus propios disfraces. La diseñadora de modas y disfraces convertida en modelo Marie-Claude Bourbon irrumpió la escena cosplay en 2009. Algunos podrían descartarla rápidamente, debido a sus grandes proporciones. Pero además de diseñar sus propios trajes, también fue una de las modelos seleccionadas para el calendario de Cosplay for a Cause, que se lanzó para recaudar fondos que serían destinados a los afectados del tsunami en Japón. Y por cierto, ella es perfecta para una interpretación fiel a los cómics de Power Girl. Número 8. Megan Marie. Si necesitamos cambiar algunos roles de género, le pediremos ayuda a nuestra siguiente elección. Trabajando de día como Community Manager, Megan Marie es una princesa del cosplay por la noche. Marie es conocida por sus interpretaciones femeninas de personajes emblemáticos, como el adversario de Batman Two-Face y la mascota de Nintendo Mario. Pero su habilidad no se limita solo a este campo. Ella ha también impresionado a los fans con vestuarios de la reina de Frozen Elsa y Sam de la princesa Mononó. En verdad, no hay límite para el talento de Megan Marie. Número 7. Aló Diego Shempio. Con más de una década de experiencia en el mundo del cosplay, esta chica está lejos de ser una aficionada. Reconocida como un ícono del cosplay en todo el mundo, Aló Diego Shempio ha aparecido en numerosas revistas, comerciales e incluso en el documental de Comic Con. Comic Con Episode 4. A Fan's Hope. Cosplay's the whole deal. ¿Cuáles son algunas de las opciones en su lista que le ha ayudado a lograr ese éxito? A Lodia se la puede encontrar vestida como personajes de Final Fantasy, Neon Genesis Evangelion e incluso G.I. Joe. Su éxito definitivamente tampoco muestra signos de detenerse, ya que ahora también es ampliamente considerada como una de las mujeres más influyentes de Filipinas. Para mí, el cosplay es una combinación de mis hobbies, que es arte, videogames, anime, dibujo, make-up y fashion. Así que es como tu cuerpo es el canvás y cualquier momento puedes cambiar a quien quieras ser. Número 6. Linda Lee. Algunos de mis mejores amigos de la convención. Oh, muy genial. Sí, conectando con las personas. Lo prometemos, esta chica no muerde. También conocida como Vampy Beat Me, la carrera de Linda Lee comenzó temprano. Se metió de lleno en el cosplay a la corta edad de 12 años. Llegó a la popularidad después de que el fabricante de juguetes japoneses, Koto Bukiya, presentara sus fotos de cosplay cuando era adolescente. Desde entonces ha desarrollado un seguimiento del culto, e incluso lanzó su línea de ropa de cosplay y Geek Chick. ¿Designers? ¿Qué? ¿Designers? Sí. ¡Claro! Mientras que el personaje principal de Vampy es la X-Men Psylocke, todavía no se vuelve algo viejo, ya que ha hecho cosplay de casi todas las versiones de dicho personaje. Afortunadamente, algunas personas simplemente no dejan atrás los hábitos de la infancia. Número 5. D.P.D. Es hora de reconocer el hecho de que el Internet puede hacer a las personas famosas. Mejor conocido como el Deadpool de Internet, D.P.D. es lo que sucede cuando la irreverencia pura es encarnada por un loco. Si bien ha mantenido su verdadera identidad en el anonimato, D.P.D. ha llevado la popularidad de Deadpool a un nivel sin precedentes, haciendo que los fanáticos se vuelvan completamente locos por el personaje. Con fanáticos de todo el mundo, esperando que publique el próximo video de sus payasadas en las convenciones. Número 4. Lisa Lou Who. Nuestra artista en la posición número 4 muestra cuánta exposición puede ganar un aficionado. Una recién llegada al mundo del cosplay, Lisa Rosenberg comenzó a desfilar en disfraces en 2012. Llegó a los titulares nacionales con su cosplay de la princesa Anna de Frozen, siendo mencionada por nombre tanto por Disney como por la revista Time, como prueba de la abrumadora popularidad de la película. Si te interesan sus diseños, también es la proveedora de Radity's Boutique de las tiendas Etsy, donde fabrican y venden diseños personalizados. ¿Quieres una historia de éxito de cosplay? ¡La has encontrado! Número 3. Spiral Cats. A veces, la única forma en que puedes mejorar el cosplay es con un equipo. Compuesto por las cosplayers surcoreanas Tasha, Doremi y Sol, las Spiral Cats hacen apariciones en muchas convenciones. Estilizadas de forma similar a un grupo de K-Pop, las Spiral Cats recrean personajes e imágenes icónicas de varios mangas y cómics. De lejos, una de las exportaciones más populares de Corea del Sur, el trabajo de Spiral Cats asombra a los fanáticos del cosplay en todo el mundo. ¿Quieres una recreación de tu anime favorito? Las Spiral Cats lo tienen cubierto. Número 2. Yaya Han. Nuestras entradas anteriores pueden ser cosplayers expertos, pero nuestra medalla de plata va a la experta que juzga a los expertos. Inicialmente descubriendo el cosplay en la Anime Expo en 1999, Yaya Han ha recorrido un largo camino desde sus inicios, siendo juez frecuente en competiciones de cosplay en los cinco continentes. Han ha entrado en el mundo de la televisión con apariciones en King of the Nerds, además de ser parte de The Heroes of Cosplay, de la cadena Sci-Fi. Bueno, estoy tratando de decidir si debería usar Baroness para Ottawa. Han también es considerada una pionera del cosplay. Por su interminable línea de disfraces. Si necesitas inspiración para tu próximo diseño, no tienes que buscar muy lejos. Antes de presentar nuestro puesto número uno, he aquí algunas menciones honoríficas. ¿Cómo se siente con todo eso? No, no, no. Estoy muy bueno a separar el cosplay de mi normal vida, así que es muy divertido. Es un modo de compartir lo que hago con gente. I do other characters. Lara Croft is definitely my favorite one to be. She's my favorite character of all time. This is one of the first variations I did of her. It's the classic one, but I've done about seven different versions now. I was a very shy, awkward girl in high school, and I was getting into anime, and I saw this girl, and she was, like, fun and outgoing and sexy. I think in my mind, I was like, well, I wonder what it's like to be that. Maybe I'll make the costume for Halloween and kind of get to experience it. Número uno, Jessica Nigri. This is like the Super Bowl of cosplay. That's why I like coming here. It's just awesome. Sal del camino y deja paso a la reina del cosplay. Comenzando su carrera de cosplay en 2009, Jessica Nigri ha ganado repetidamente un premio tras otro y rápidamente alcanzó el estrellato en internet. Tal vez la cosplayer más controvertida de nuestra lista, Nigri ha sido criticada por sus disfraces que explotan a las mujeres y consumidores, sobre todo por su interpretación de Juliette Starling del videojuego Lollipop Chainsaw. A pesar de esto, o tal vez debido a esto, la popularidad de Nigri se ha disparado, hasta el punto de que fue contratada por compañías como Ubisoft y Kadokawa Games como portavoz oficial. A veces, ser descarado da sus frutos. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevos videos publicados todos los días.